Buenos días. Quiero saludarlos de manera afectuosa y festiva. Hoy conmemoramos el centenario de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública, producto de la lucha del Magisterio por una educación pública en nuestro país, y me complace compartir con ustedes la inmensa alegría y orgullo que me alberga. Como mexicana, como profesora y como titular actual de la Secretaría de Educación Pública, es para mí un honor conmemorar con todas y todos ustedes estos 100 años de dedicación en favor de la educación. La historia educativa en México antecede a la llegada de los europeos. El territorio de lo que hoy es México ya era habitado por civilizaciones poseedoras de amplios saberes sobre ciencia, arte y tecnología. El pueblo maya, por ejemplo, procuró la impartición de conocimientos en temas como arquitectura y astronomía. Por su parte, el pueblo mexica procuró la educación de sus hijas e hijos en tres tipos de escuela, el calmecac, el telpoxcali y la cuicacali. Durante el periodo virreinal, las órdenes religiosas tuvieron un papel destacado en la catequización y la formación en artes y oficios. En 1921, con el fin de atender las demandas de la Revolución Mexicana, se creó la SEP como una instancia de alcance federal para coordinar los esfuerzos de educación en todo el territorio mexicano. José Vasconcelos, investido como primer secretario de educación, el 12 de octubre de 1921, inició las tareas correspondientes para una nueva estrategia educativa a nivel nacional. Instaló la sede de la nueva institución en este inmueble, ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Así, la sede de la SEP abrió sus puertas el 22 de julio de 1922. La Secretaría de Educación Pública estableció tres departamentos para coordinar el gran esfuerzo nacional. Escolar, de bibliotecas de archivos y de bellas artes. En los muros de su sede, como páginas de un gran libro, debía retratarse la historia del país. Para conseguirlo, se invitó a destacados artistas a plasmar su arte en ellos. Diego Rivera y Roberto Montenegro se encuentran entre los pintores más destacados, además de otros inmortales de la pintura que vendrían después. En la presente administración, el garantizar el derecho a la educación es una meta a lograr. Las y las docentes son el pilar fundamental del sistema educativo nacional. En este gobierno, sin duda alguna, una de las prioridades es el lograr un trato digno que merecen ustedes como mentores de nuestras hijas e hijos. En próximos días, realizaremos la ceremonia conmemorativa para recordar el inicio del noble esfuerzo educativo del siglo XX. Les quiero decir que refrendamos el compromiso que hoy tenemos con la nación para alcanzar una educación inclusiva, democrática, participativa, de calidad, pero sobre todo humana. Durante los próximos meses, se llevarán a cabo actividades académicas, artísticas, culturales y escolares. También se realizarán exposiciones, diplomados, seminarios y series televisivas. De este modo, se conmemorará el Concentenario de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública, una institución que ha sido y seguirá siendo columna vertebral de la transformación de nuestro hermoso país. Muchas gracias y felicidades a todos los que integran la comunidad escolar de esta queridísima Secretaría de Educación Pública, conocida y dicha con mucho cariño, la SEP.